Música Hola canales, acá el tigre de S-Rabbit y bueno pues aquí les dejo este video, espero les guste les doy una breve explicación y también les quiero comentar otras dos cosas, pero rapidísimo ese día me fui a chacharear antes del viaje a China, hace como 2-3 meses y fui con la tarea de encontrar una Luz Vuitton de doble cachete doble cachete significa a los que son de fueras del DF, que no son de feños significa que es de doble uso que ya está usada, ya es vieja pero bueno, la encontré bastante bien lo que me interesaba es que estuviera bien de fuera voy a desarmarla y voy a tratar de sacar tres carteras, ya las medí, creo que si salen pero bueno, la segunda parte de como hago el procedimiento de la cartera la voy a subir de aquí un mes, denme chance porque ahorita tengo bastantes cosas que hacer pero bueno, denme chance y va a estar bastante, bastante chido en una de esas hasta me animo a mandar un regalo ahí por S-Rabbit, a hacer un concursillo me pongo de acuerdo con el PEL, ya les avisaré pero bueno, la segunda cosa que les quería comentar es que en el canal voy a empezar a subir videos chachareando a lo mejor o dando entrevistas pero ya no solo de cuero porque me di cuenta que todas las personas que trabajamos el cuero tenemos en común muchos gustos en particular, no sé, por decir algo rápido en muy particular las cosas de bronce a mí me gustan mucho me he dado cuenta que a muchos nos gustan también entonces por ahí va todo este estilo por ejemplo las botas también veo que a muchos les gustan las botas los anillos sobre todo entonces yo creo que nos vamos a meter de lleno voy a empezar a grabar sobre todo de ese tipo de cosas y bueno, particularmente me gusta por ejemplo Levi's coleccionar Levi's, ¿no? todo lo sé mayúscula los Levi's viejos los de los 40, 50 las motos sobre todo me gustan también igual voy a subir videos no sé, por ejemplo los anillos los Mexican Bikers eran anillos que se hacían así como en los 50, 40 voy a subir también gente que sepa del tema porque yo muchas veces sé pero no sé tanto no me meto tanto pero bueno, voy a subir entrevistas espero que no les moleste ojo, voy a tener bien seccionado bien organizado los videos unos van a ser de cuero una lista de reproducción otros van a ser de las entrevistas de lo que haga sobre el cuero y otros también sobre lo que vaya a encontrar chacharear y todo eso vaya, para que ustedes también no estén ahí como que confundidos vaya entonces y como tercera cuestión que les quería comentar voy a subir el domingo un video que le hice una entrevista a Denise Vivart algunos ya la conocen y si no, conózcanla de verdad haciendo cosas geniales es una gran artista y también es psicóloga entonces tiene digamos como el ámbito artístico desde un enfoque psicológico yo estudié filosofía entonces me entiendo cómo está el concepto pero bueno, chéquenlo va a dar un curso ella en marzo sobre encuadernación en el video vienen bien los datos los datos inclusive también de ella para que ustedes también la sigan en Facebook o también en YouTube o Instagram, ¿verdad? y bueno, espero que les guste aquí les dejo el video si no hacen suscrito pues sí, suscríbanse ahora sí que nos hacen un par a nosotros y de verdad nada más es un clic aquí abajo no les cuesta nada, ¿no? ¿Qué onda hermanos? ya estamos acá listos en DC Rabbit acá el tigre y pues les voy a dejar este tutorial de cómo conseguir una bolsa Louis Vuitton aquí en el tianguis de eje 6 aquí está en eje 6 y periférico acá en Iztapalapa y bueno, pues ojalá encontremos algo para que podamos hacerlo y pues espero que les guste y bueno, pues ojalá 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 Una persona que tiene una vena reventada, impada y no sepulga, puede llegar a tener un tanque, les recuerdo a ustedes. Dos y medio, dos y medio, ¿no? Acabamos de encontrar amigos una bolsa de pavo real, algo bien raro, bien antiguo, se la dejamos en dos, se la pagamos en dos cincuenta, está chida. ¿Qué onda hermanas? Pues creo que ya encontramos algo, tenemos aquí una bolsa de límite y aparentemente está en buena condición, la pueden checar. Pues bueno, nos llevamos esto y a ver que nos sale, ¿no?